Noticias RCN va con todas, porque vamos recargados. La gran apuesta informativa. Y estamos llegando a cada rincón a hablar con los jóvenes, a hablar con la gente que tiene algo que decir. Trabajamos para llevarles las noticias primero. Saber qué es lo que pasa en su barrio, en su ciudad y en su región. Todo lo que pasa en Colombia y el mundo. Para que llegue a todos ustedes en un lenguaje claro. Acompáñennos siempre todos los días. Estamos cada día más comprometidos. Queremos que estén con nosotros en todas nuestras emisiones. Siempre las va a encontrar allí. Prendiendo y encendiendo Noticias RCN. Aquí, en Noticias RCN. Noticias RCN. Y NoticiasRCN.com. Venga, chao.